1 y 5 de la mañana. Tenemos un... Hoy te digo la verdad. ¿Tiene reloj o está haciendo la mímica? No, tengo reloj. Ah, bien. Tengo reloj. Porque cuánta gente hace y dice, bueno, ¿qué hora es? Y ya no la tiene. Igual la hora la veo en el reloj de la pantalla. 1 y 5, 8 grados, 2. Bien. Es de facherito entonces el reloj. Es facherito, claro. ¿Sabés quién es facherito? ¿Quién? ¿Puede ser que un dibujo animado sea facherito? Te lo pregunto. Sí, puede ser, por supuesto. ¿Puede ser que un dibujo animado se haya transformado? A ver, el dibujo animado por un lado, pero también aquel que le dio vida a ese dibujo animado con su interpretación, con su voz. ¿Puede ser que esta persona sea el ídolo de multitudes en toda Latinoamérica? Sí, puede ser. Y aparte también, ¿puede ser que esta persona haya adquirido algo del personaje que interpreta hace mucho, mucho tiempo? Yo creo que hay un ida y vuelta donde él tomó cosas del personaje y él le dio mucho de él mismo a este personaje que seguro lo conocemos, es amarillo. ¿Tenés el tape adri para mostrarle a la gente? Vamos a hablar, todavía no lo quiero presentar al invitado. ¿Es amarillo? Creo que ya todos sabemos. Mirá, lo conocés a Homero Simpson, ¿no? Mirá. Pueden ser los Minions, me dicen acá. Es verdad, pero no somos tan centeniales. Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse cuca. Voy a ver al señor Mandino. Lo siento, Bart, tu papá rompió la fantasía. Solo me gustan criaturas de mentiras. Sigue jugando a la guerra, hijo. Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. Señor H, ¿de qué personaje de este emblemático dibujo animado estamos hablando? Saben que, a ver, está con nosotros, vive en México, es un gran director, actor de doblaje, también locutor, con su voz, su interpretación, le ha dado vida a un montón de personajes. Pero sin lugar a dudas, este está en el podio de sus personajes. Hablamos de Homero Simpson, hablamos de Humberto Vélez en vivo en Trasnoche 26. Humberto, ¿cómo te va? Muy bien, hola. Qué gusto, qué presentación, qué maravilla. Estoy a punto de llorar de la emoción por esta linda presentación que me acabas de hacer. Buenas noches, buenas madrugadas hasta allá, hasta Buenos Aires, Argentina. Qué maravilla. Muchas gracias. Buenas noches, Humberto. Bueno, es un placer para nosotros tenerte. Se tildó un poquitito la pantalla, pero ya volvemos con él. Y está con la imagen de Homero al lado. Y la bandera argentina, querida. Claro, y la bandera argentina. Nosotros nos morimos de alegría cuando vemos esto. Dado que estás en México, te contactamos desde acá, desde Argentina. Estás con una bandera y con Homero Simpson que tanto amamos todos nosotros, ¿no? Contame qué es Homero. Me dijeron que iba a estar en Buenos Aires y yo me preparé mucho para estar en esa ciudad que tanto amo. Pero no solo yo, sino todos los mexicanos amamos Buenos Aires. Ir allá es un agasajo siempre. Y estar ahora en Buenos Aires a través de este medio, pues es maravilloso. Quise estar muy ambientado, con todo respeto, puse la bandera aquí en el set. Y por supuesto, el gordo amarillo que tú estabas mencionando hace rato, está aquí también junto de mí. ¡No! No puedo creer que, o sea, ni siquiera vocalizaste, ¿entendés? Ya te sale así. Es parte de tu vida, Homero. Decime qué inculcaste del personaje que antes no lo tenías. Bueno, bueno, el personaje lo llevo haciendo hace 30 años ya, entonces pues es muy fácil ya hacerlo. Las primeras veces fue que me costó mucho trabajo porque es un personaje muy complejo, casi tan complejo como un ser humano de verdad. Muchas veces dicen que la realidad siempre supera la fantasía, pero en el caso de Homero Simpson, Homero Simpson anda superando a la realidad. Fue muy difícil construirlo al principio, pero bueno, ahora ya me sale fácilmente. Mira, hola, ¿cómo estás? Y puedo pasar de uno a otro amarillo que también es barrigón. ¿Qué es Winnie Pooh? Que viene del bosque de los cien acres. ¿E inmediatamente paso a ser el otro? O el Winnie Pooh. Los dos son amarillos, pelados, gordos y son adictos. ¿A qué es adicto Winnie Pooh? ¡A la miel, baboso! ¿Y a qué es adicto Homero Simpson? A la cerveza, señor. ¡Ay, no, no! ¡Se me cae la baba de acá! Es Humberto Vélez, está en vivo con nosotros. Humberto, ¿vos sabés que los Simpson y puntualmente Homero Simpson, son muy queridos en Argentina? Homero es una especie de referente, aunque vos no lo creas, tanto y tan actual que, por ejemplo, ayer, hace horas nada más, en una nevada histórica que se dio en la provincia de Neuquén, la gente, en lugar de hacer un muñeco de nieve, hizo un Homero Simpson de nieve. ¿Y lo pudiste ver? Sí, sí, lo pude ver y está maravilloso, está muy bien hecho. La persona o las personas que lo hicieron deben ser magníficos escultores, porque está hecho a la perfección. Está el recostado en el sillón de la sala de los Simpson, pero está hecho totalmente de nieve. Yo no sé cómo se puede hacer eso, pero es una obra maestra, que es una lástima que sea perentoria, que seguramente para esta hora pues ya se derritió. Espectacular es esta imagen, pero Humberto, no puedo dejar de preguntarte cómo fue el inicio, cómo conseguís hacer Homero Simpson o cómo te llega la propuesta. No, 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 ninguna propuesta, no me hicieron ninguna propuesta. Yo trabajaba en ese entonces en una empresa de doblaje de México, de la Ciudad de México, se llamaba Audio Master 3000, ya no existe, y me decían a mí que yo era uno de los preferidos de la empresa, señor Vélez, qué maravilla que usted llega, porque sin usted no se puede hacer el doblaje. Y al otro día, señor Vélez, usted es estupendo, es extraordinario. Y me subían, y me subían, y me subían, me halagaba, me llenaban los oídos de miel y todo, todos los días. Pero el día que llegó el casting para seleccionar a Homero Simpson, para seleccionar al personaje más importante de todos, de todos los tiempos, en toda la televisión mundial, porque no me vas a decir que hay otro personaje más importante que este, ese día no me invitaron. A pesar de que me decían siempre que yo era uno de los mejores actores, no pensaron, ninguno en la empresa pensó que yo hubiera sido capaz de doblar a Homero Simpson. Entonces, bueno, yo andaba por ahí, por los pasillos, y me encontré al gerente de producción de la empresa, así, muy desesperado. Me acerqué a él para preguntarle qué le pasaba, y me tomó de la mano y me llevó a fuerza al lugar, a la sala de doblaje donde se estaba haciendo el casting, y me dijo que entretuviera yo a un gringo que estaba dando mucha lata y estaba molestando mucho con una serie que dice que era muy buena. Pero no es cierto, decía él, son unos monos amarillos, feos, ojones, barrigones, pelados. Son horribles y son muy feos y son muy groseros. Y yo dije, bueno, si el jefe lo dice, pues debe ser cierto, debe tener razón. Y me dejó ahí, se fue y me dice, voy a buscar un actor, entretenme al gringo. ¿Cómo lo voy a entretener? ¿Qué hago? ¿Me quito la ropa? ¿Le devuelvo la panza? ¿O qué hago? Y se fue, y entonces ahí estaba haciendo la prueba a un amigo mío, y yo estaba mirando ahí, maravillado al mono este, digo, maravillado al revés, ¿no? Por lo feo que está. Dije, qué feo está este tipo, ¿no? Porque no me vas a negar que la primera vez que viste esto, no pensaste que esto era una obra de arte. Claro. Si ves esto por primera vez, nunca vas a decir, esto va a durar 30 años a nadie. No, lo piensas en el mono, es francamente horrible, ¿no? Entonces, ¿me decías algo, perdóname? Sí, impensado, que iba a durar tanto tiempo. No, impensado, claro. Entonces, este, entra el que estaba dirigiendo, el gringo, pues, que decía él, este, estaba explicándole a mi amigo cómo hacer la personalidad de Homero Simpson para el doblaje, y entonces se cansa un poco porque mi amigo no lo entendía, y entonces llama a un corte, le dice, let's take a break. Entonces, el gerente de producción vuelve a entrar, me vuelve a jalar, me avienta enfrente del gringo, que le llamaba él, con una grosería muy grande adelante, decía, el gringo, y entonces me avienta enfrente del gringo, y le dice a él, no, 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 espéreme, no haga un corte, no tome un corte, pruebe a este, o sea, refiriéndose a mí, ¿no? Entonces, el gringo iba a acercarse a explicarme, pero yo ya había estado escuchando la maravillosa explicación que le hacía al otro actor que estaba antes que yo, y pues yo le dije, no, no quiero explicación. Entonces, bueno, no la tomé, hice la prueba, y ahí mismo fue que dijo, that's exactly what I want, I want this guy. Bueno, y así sin invitación, por pura casualidad, porque yo pasaba por un pasillo sintiendo muy, muy mal yo, por haber sido despreciado de tal manera, este, yo no me cayó bien el gringo, no me cayó bien el personaje, no me cayó bien el gerente de producción, y me estaba sintiendo muy incómodo, pero ahí, así, de esa manera tan incómoda, fue que obtuve el trabajo de ser la voz de Homero Simpson en Latinoamérica, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, pero también incluyendo todos los canales de habla hispana de los Estados Unidos. Entonces, vaya, en ese momento no me di cuenta de lo que estaba pasando, porque yo no quería hacer eso, porque estaba sintiéndome muy mal por haber sido despreciado de esa manera. Increíble. Qué locura. Vos sabés que hace poquitos días, Gustavo Yankelevich, que fue en su momento el gerente de programación de Telefe, el canal de Argentina que sigue transmitiendo a los Simpson desde hace 30 años, contó la anécdota de cómo consiguió comprar el dibujo animado hace 30 años, que él lo vio, que le gustó, que nadie daba mucho por el dibujo, decían, bueno, es un dibujo animado más, que él lo tenía guardado, que lo usa para jugar, para ponerlo al aire un jueves, que era el único día que Telefe perdía en audiencia, y cuando ponen al aire el primer episodio de los Simpson, mide 45 puntos de rating contra la competencia de 14 puntos, y a partir de ahí, este gerente de programación se da cuenta, esto va a ser un éxito, bueno, no se equivocó, aún hoy siguen saliendo al aire los Simpson. La pregunta que te hago puntualmente, Humberto, es, cuando vos empezaste a darle vida al personaje, ¿también te pasó de sentir, bueno, este dibujo, esta caricatura, estará uno, dos años, tres, y en algún momento hiciste el click y dijiste, hey, ¿acá estamos haciendo algo grande? Sí, sí, sí me di cuenta, a los tres años de que estaba yo doblando eso, me di cuenta de que iba a ser algo grande para todo el mundo, para la Fox, para Matt Groening, para los canales de televisión que lo transmitieron, sí, sí me di cuenta, porque a pesar, o sea, por más ciego que uno puede estar, si estás haciendo la voz del personaje principal, estás metido en medio de todo eso, y para donde quiera que voltees, tú te ves que son unas historias geniales, genialmente escritas, genialmente diseñadas y dibujadas, genialmente ambientadas, musicalizadas, además habladas por superactores, que después nos supimos quiénes eran, como Hank Aceria, como Estran Castelaneta y todos ellos, escritores que eran empleados de la NASA, y graduados en Oxford, en Harvard, y empleados en el tecnológico de Massachusetts, o sea, científicos de muy alto nivel, son los guionistas de esto, evidentemente decías, bueno, esto es una cosa que no es común, esto es una obra de arte muy especial, y entonces fue, bueno, a mí me dio mucho miedo, claro que, bueno, el éxito de esto, pues me arrastra a mí en cierta medida, y yo he podido, gracias a Homero Simpson, por ejemplo, conocer a Argentina, conocerla desde Salta hasta Ushuaia, con todo lo que hay en medio, y a los lados también, y conocer, no sé, todo el continente americano, te digo, desde el río Bravo a la Patagonia, con todo lo que hay en medio, y este, bueno, me arrastra a Homero Simpson, y bueno, esto ha sido un vendaval, pero no me di cuenta al principio, me di cuenta tres años después, ya que eso era un éxito, yo no sabía que eso era un éxito afuera, porque en el doblaje, pues está todo encerrado, nunca sabemos lo que hay afuera, porque trabajamos de las siete de la mañana, a las once de la noche, con una hora intermedia para comer, no tienes tiempo para ver noticiarios, películas, no sé, periódicos, y no te enteras mucho de lo que pasa afuera, ¿no? Entonces yo no sabía, en esos tiempos incluso no había internet para la gente, había internet solamente para la NASA, y para el FBI, pero nosotros no teníamos la internet, entonces no podía saber qué es lo que estaba pasando en otros países, o afuera, incluso de la empresa de doblaje, me enteré un día en que me llamaron a hacer una conferencia en vivo, en una de las universidades más prestigiosas de la Ciudad de México, que se llama la Universidad Iberoamericana, y yo me quedé muy sorprendido, y yo dije, ¿pero por qué voy a dar una conferencia? Y me decía de usted, me hablaba de usted el muchacho, porque usted es la voz de Homero Simpson, pero me lo dijo con una especie de respeto, de veneración, que yo dije, pues sí, soy la voz de Homero Simpson, y yo ni qué, no, es que usted es la voz, ¿me entiendes? Bueno, ahí fue cuando me enteré. Claro, Humberto, te tengo que, desde la mera curiosidad, tengo que preguntarte de cómo se hace la grabación, ¿no? Siempre le pregunto, es una pregunta recurrente para aquellos actores de doblaje, pero ¿en cuánto tiempo vos doblás un capítulo de Los Simpsons, dado que Homero es el protagonista? Bueno, bueno, yo dirigí la serie también, y cuando la dirigía, bueno, me tardaba cuatro horas en hacer un capítulo completo con todos los actores. Como actor, a Homero Simpson lo grabo entre media hora y 45 minutos, dependiendo de la cantidad de diálogos, de la cantidad de palabras que tenga en el capítulo, porque no siempre habla igual, a veces no habla nada, a veces habla muy poquito, a veces habla todo el tiempo, en fin, a veces se reparte la mitad del tiempo con otro personaje, dependiendo de la cantidad de palabras que utilice en ese capítulo, yo doblo a Homero Simpson en un tiempo de entre media hora y 45 minutos. Bien, ¿y cuál es el top five de frases de Homero? Que todas las tienen tu voz, porque yo soy de los que piensan que las primeras temporadas de Los Simpsons tenían otro nivel de guión, y que me imagino que vos también pudiste improvisar algo de tus frases cuando lo doblabas y le agregaste palabras tuyas, pero hay como un club de fanáticos de las frases de Homero Simpson, que todo el tiempo se repiten. Ahí incluso hay una página de Facebook que se llama Enfermitos por las frases de Los Simpsons, ¿me lo puedes creer? Así se llama, Enfermitos por las frases de Los Simpsons, y todo lo hacen a través de frases de Los Simpsons, no hablan más que con frases de Los Simpsons, por eso se llaman a sí mismos enfermitos, no están enfermos, son fanáticos desde luego, ellos se ponen así, pero bueno, son gente muy respetable, muchos de ellos amigos míos, que les gusta tanto hablar así, que bueno, no las tienen ni usted, y te confieso una cosa, ellos saben más de las frases de Los Simpsons que yo, a pesar de que yo adapté el programa, a pesar de que muchas de las frases yo las llevé de donde estaban, de las calles, de las gargantas de mis amigos, de varios lados, las llevé al programa, pues ya no me acuerdo que lo hice, ¿no? porque bueno, yo grabo el programa y lo digo una vez, cada frase, ¿no? Pero ellos lo ven 700 veces diarias, ¿no? Entonces se las aprenden, y porque lo vieron muchas veces, pero yo nomás lo hice una vez, y pues una vez, pues se me olvida, ¿no? Entonces me he encontrado, por ejemplo, que me escriben ellos, me hacen alguna referencia de una frase muy graciosa, y yo me quedo así como diciendo, ¿y? Y ellos dicen, es una referencia a Los Simpsons, no seas animal, ay, perdóname, yo es que no me acuerdo, ¿cómo no te vas a acordar de eso? Tú lo pusiste en el programa, pues sí, pero no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo de todo, una de las técnicas del actor de doblaje para sobrevivir sin enloquecer, es poner eso, poner las frases en la boca del muñeco, y olvidarla para siempre, porque para qué rayos querrías tú andar almacenando en la cabeza frases y frases y frases, porque además Homero Simpson no es el único personaje que doblo, yo doblo todos los días y muchas películas, entonces sería de locos andarme aprendiendo todo lo que doblo, pero bueno, la gente se la sabe, yo las hice y las olvidé, no todas, de algunas me acuerdo. Hablando de la gente y de los fanáticos, a todos los que están viendo esta nota, les pedimos que se comuniquen a nuestro Instagram, arroba canal 26 Argentina, y nos ponen todas las frases para hacerlo recordar también a Humberto, las frases icónicas de Los Simpsons, pero no solo las frases que dan, sino también hay una teoría, un mito que dice que Los Simpsons predicen cosas que suceden en el futuro, se hablaba de lo del virus, de esta pandemia, donde había un capítulo de Los Simpsons que también hablaba de un virus, de Trump asumiendo también el poder, de las torres gemelas, de, bueno, infinidades, el apagón de la Casa Blanca, bueno, puedo seguir trayendo un montón, pero Humberto, vos realizás justamente la adaptación de esas cuestiones, ¿qué explicación me das a estas teorías que se dicen de que Los Simpsons predicen lo que va a pasar a futuro? No, 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 es muy fácil, es muy fácil la explicación que te voy a dar, y lamento mucho que me preguntaras eso porque te voy a decepcionar. Quitame, quitame la magia. Sí, es magia, Los Simpsons predicen, pero no es cierto, no hay nada de eso. Yo te dije recién hace un momento que Los Simpsons tienen un pool de guionistas como alrededor de 15 guionistas por capítulo. Todos ellos, como dije, son trabajadores de la NASA, científicos de primerísimo nivel, que fueron egresados de Harvard, de Oxford, de las mejores universidades, no solo de Estados Unidos, sino de Inglaterra, de Alemania, de todos lados, ¿no? Ya ves que Estados Unidos te gusta mucho hacer eso, concentrar a los mejores cerebros, pagarles un montón de dinero para que se pongan a trabajar. Ahora, fíjate bien lo que te voy a decir a ellos, a estos guionistas les pagan muchos, muchos, muchos millones de dólares por hacer su trabajo. Y si pones a 15 personas a hacer un programa de 22 minutos y les pagas tanto dinero y son egresados de esas universidades y trabajan en esas empresas tan grandes, pues es que no es que sean magos, es que son la crema innata de la intelectualidad mundial la que está haciendo ese programa, ¿no? Entonces, no es que adivinen, es que ellos tienen la mente ordenada y más lógica que cualquiera, que yo por lo menos, o sea, yo no me puedo imaginar qué es lo que va pasando, pero estas personas con ese nivel de educación tan élite, tan de élite, pues lógicamente están haciendo A más B, pues es igual a C. Y si el mundo sigue haciendo Z más X, el resultado va a ser Y, pero forzosamente, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos haciendo esto y esto, el día que le va a caer una pandemia al mundo, lo de Trump, por ejemplo, se le preguntó a, ¿cómo se llama? Al guionista que escribió esa parte de ese capítulo de Lisa, y lo que contestó fue, no, yo no adivino nada, dice, lo que pasa es que yo me quería burlar del ser humano que es tan imbécil, desde que ya lo único que me faltaba a mí es que no, que los norteamericanos eligieran al igualmente Donald Trump, ¿no? Entonces, como iban las cosas, era lo más lógico para la gente más educada del planeta, ¿no? Pero no es que adivinen, ellos mismos te lo dicen, le han preguntado a ellos, ellos mismos te dicen, ah, no, no, lo que pasa es que es muy lógico pensar en cada desgracia que nos estamos propiciando nosotros, ¿no? Es como cuando tienes un hijo que tiene dos años de edad, va, lo ves acercando su manita a la estufa, al fuego, o si es eléctrica, da lo mismo a la parrilla, y entonces la va acercando, ¿y qué es lo que va a pasar? Si mete la mano al fuego, se va a quemar, y tú se lo dices, y el niño no te cree, y la mete y se quema, y así es como va aprendiendo, ¿me entiendes tú? En este caso, los que escriben los teoristas son nuestros papás, porque tienen educación anterior y superior, y nosotros somos los niños que nos estamos quemando. Ok, ya lamento mucho decepcionarte, los niños no adivinan nada, es lógico que pasen estas cosas. Amé tu explicación, amé este segmento, de verdad, o sea, lo que decís es muy importante, 15 cerebros mágicos, inteligentes, personas intelectuales, estudiosas, creando esto, que nosotros pensamos que es coloquial. Y además bien pagados. Claro. Pero nosotros, como niños, seguimos metiendo las manos al fuego, metiendo un pensamiento mágico, donde no lo hay, donde hay solamente un pensamiento lógico, y si seguimos así, nos van a pasar peores todavía, porque a pesar de todo, eligieron a Trump aquellos, y después nos cayó la pandemia, y se cayeron, y tiraron las torres gemelas, a pesar de que era lógico, que todo esto iba a pasar, bueno, lógico, no para cualquiera, lógico, para estas mentes privilegiadas, ¿no? Pero esas mentes privilegiadas, nos lo dijeron, va a pasar esto, y nosotros, metimos la mano al fuego, y nos quemamos, y ahora tengo que estar yo, en vez de estar en Buenos Aires, que yo me la paso siempre en Buenos Aires, incluso ya fui al Canal 26 algún día, con ustedes, yo estoy aquí en mi casa, encerradito, tratando de poner una bandera, para sentirme, y aquí tengo un mate por ahí. ¡Qué genio! ¡Qué genio! Estamos en vivo, yo quiero proponerle a la gente, que envíe, su frase de Homero Simpson, con el hashtag, numeral trasnoche26, numeral trasnoche26, en Twitter, la frase de Homero, o en la foto, de Instagram, arroba canal 26 Argentina, arroba canal 26 Argentina, para que también comenten, con la frase de Homero, tenemos ahí, ¿lo tenemos Humberto? Sí, ahí estoy, ¿me voy a ir? Estás, sí, te escucho, te quería, vos hace un ratito, dijiste que no podías, memorizar todas las frases de Homero, pero que de alguna te acordabas, ¿puede aparecer Homero, diciendo alguna de esas frases? ¡Me quiero volver chango! Es buenísimo. Hace rato, pusiste un clip, de una cosa que decía, sin la presencia, de un hombre en esta casa, te puedes volver homosexual, en un segundo, ¡ay! esta grasa no se quita, o puedes poner también, a la grande le puse cuca, o también una canción, me llama usted, y entonces voy, con barrio, ¡ay! se cayó, menos un poquito, ¡ay! se cayó, eso no es quien yo soy, ahí está, se cayó de ahí, porque no le gusta como canto, y mira la cara de, ¡claro! ¡me quiero volver chango! La cara del grito, me puede contestar, señor Humberto, pero con la voz de Homero, si le gusta la cerveza, como Homero, ¡cerveza! ¡no! Es excelente, es Humberto Vélez con nosotros, te quiero preguntar por algo, Humberto, saliendo un poco de la risa, ¿cómo la estás pasando como actor, como director, con la pandemia, ¿cómo está la industria en México, en qué fase están, bueno, ¿cómo es esta nueva normalidad? No, bueno, pues muy difícil, porque no, no, yo no me puedo permitir ir a los estudios recién, porque en la Ciudad de México, todavía está en, en alerta roja, ¿no? Estamos teniendo la mayor cantidad de contagios, y de defunciones que antes, día con día, cada vez hay más, entonces es muy arriesgado, si yo tuviera la edad de ustedes, que son unos jovencitos, o de mis hijos, que son unos jovencitos, todavía más jóvenes que ustedes, pues estaría bien arriesgándome, como se arriesgan ustedes, como se arriesgan mis hijos, pero yo tengo 65 años, tengo hipertensión arterial, prediabetes, todas estas linduras que tiene, enfisema pulmonar, que al virus le gusta mucho la gente así, para llevárselos al otro, al otro barrio, ¿no? Entonces, bueno, yo no me puedo arriesgar a ir y tener un contagio en las empresas de doblaje, donde trabajas con fierros, donde tocas las cosas, el micrófono está ahí cerca, todo el mundo le escupe al micrófono, y bueno, vas tú, aspiras eso, capaz que no pasa nada, pero yo no puedo ir, hay muchos, o algunos, no sé cuántos, pero algunos sí están yendo a trabajar, pero no todos, entonces las empresas están sufriendo, porque tienen unos retrasos en sus materiales muy grandes, aparte la producción de Hollywood también bajó, ¿no? O sea, no se están produciendo películas, simplemente estamos doblando las películas atrasadas. Hay otro sistema de doblar, que es que nos mandan el trabajo a la casa, o sea, por medio de una plataforma que se llama SYNC, SYNC no sé qué, es un programa que maneja tu computadora de larga distancia, entonces ellos se meten a mi computadora, la manejan, me operan, yo nomás hago igualito que cuando iba a hacer el doblaje presencial, me pongo el micrófono enfrente y ellos operan y me ponen el libreto y la pantalla en la pantalla de mi computadora y ya está. El problema es que eso cuesta mucho más trabajo, ¿no? Porque estoy yo solito ahí y no está el ingeniero, me salgo de micrófono y no se dan cuenta de qué pasó, hay que repetir muchas más veces, pero no solo eso, sino que por ejemplo en mi caso no he podido poner un micrófono USB en mi computadora, entonces no estoy trabajando en doblaje hace más de tres meses, entonces ese ingreso me perjudica, esa falta de ingreso me perjudica económicamente, sin embargo yo no soy de las personas que porque el trabajo falta se va a morir de hambre, yo siempre he dicho antes de la pandemia ya lo decía y ahora durante la pandemia lo estoy diciendo y después de la pandemia lo seguiré diciendo, si a mí me falta trabajo lo invento, si no existe el trabajo se me corrió, yo lo invento, y entonces se ha inventado trabajo porque no me quiero morir de hambre, estoy aquí encerrado entre estas cuatro paredes, tan chiquito está esto que si muevo el codo se tiro al cuadro, pero aún así puedo sobrevivir gracias a esa mentalidad que yo siempre me hice, si a mí me falta trabajo lo invento, ¿qué he inventado? Vendo zapatos, vendo mis audios, o sea los audios es que me hiciste hacer hace rato, bueno se los vendo a la gente, me escriben a una página que se llama los audios de Humberto, me dicen que es lo que quieren que Homero Simpson diga, yo le mando el presupuesto que siempre es muy barato, porque también la gente está peor que yo, están más desempleados todavía que yo, y capaz que no tienen, no la inventiva, porque la inventiva sí, pero no la facilidad de vender audios, entonces yo tengo esa facilidad de vender los audios, se los vendo baratos, yo no les estoy pidiendo limosna, estoy ofreciéndoles un servicio, la voz de algo que los ha acompañado durante toda su vida, entonces ellos se llevan una cosa muy bonita, y a mí me dejan un dinerito para desayunar al otro día, ¿me entiendes? Vendo también cursos en línea, cursos por supuesto de doblaje, por algunas páginas, y vendo remeras, digo, vendo remeras, mira te voy a enseñar una que está acá, la tengo para enseñártela, vendo esta clase de remeras, mira lo que dice ahí, se ve, ¿no es cierto? Sí, ¿sí se ve lo que dice? Tenemos a Homero, y no se ve lo que dice, un poquito más atrás, a ver, me quiero volver chango, me quiero volver chango, y acá también dice, me quiero volver chango, esta remera, yo me puse de acuerdo con el fabricante, porque de las cosas que invento, es hacer alianzas con la gente, que también tiene forma de fabricar cosas, como zapatos, las remeras, y todo ese tipo de cosas, y entonces le pusieron a unos zapatos, a unas zapatillas, le pusieron edición especial Humberto Vélez, ¿no? Y te las quiero enseñar, manda dos segundos, aquí las tengo. Sí, queremos ver. Mira, acá está. Y quiero que me cuentes, Humberto. No me voy, no me he ido, solamente me moví tantito para enseñarte la zapatilla. Humberto Vélez, esta zapatilla, mira, mira qué linda está, ¿no es cierto? Qué buena. Está muy linda. Está muy linda. Esa es de tu colección, es el especial Humberto Vélez. Esto es lo que se llama la colección especial Humberto Vélez, así le puso el fabricante, gracias a la alianza que hicimos, y entonces escribes a la página que se llama chaneque.com, aquí dicen, es que no creo que se vea, pero. Sí, sí se ve, se ve perfecto. Sí se ve, dice chaneque.com, y ahí preguntas los precios y todo, porque vienen en un paquete. Las zapatillas, ¿vos inventaste la frase? Me quiero volver chango. Y aparte viene un video también mío agradeciendo la compra, en fin, muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces yo invento cosas para no morir mediante. Humberto, veo la remera, ¿vos inventaste la frase, adaptaste la frase, me quiero volver chango? Sí, esa frase la decía un amigo mío. ¿Cómo era? Cuando estaba yo estudiando en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, él siempre que se encontraba en una situación desesperada, de sorpresa y de impotencia, decía me quiero volver chango, por supuesto con su voz, me quiero volver chango. Manuel Castillo, el tipo ya no lo volví a ver, pero me acuerdo muy bien de él y de su nombre. Y un día cuando estaba yo dirigiendo Los Simpsons, Homero se presentó en esa situación, ¿no? De desesperación, de sorpresa y de impotencia. Entonces me acordé de Manuel Castillo, y además en el libreto en español, venía traducido literalmente, pero en inglés no quería decir nada, es como si dijera, por ejemplo, palo, marco, colchón, zapatilla, ¿no? Claro. Y eso, ¿eso qué significa? Nada. Y lo repetías así, marco, cuadros, zapatillas, colchón, pues no decía nada, nadie se reía. Pero entonces me acordé que la situación que esa, en la que estaba Manuel Castillo decía, me quiero volver chango, y era muy chistoso. Todo el mundo se reía de eso, ¿no? Entonces le puse con la voz de Homero, me quiero volver chango. Y todos los que estaban ahí se rieron mucho y dije, funciona. Y así le fui, no inventando, sino adaptando, ¿no? Porque no es cosa de inventar, porque inventar es otra cosa. Para eso son los guionistas de los Simpsons, que les pagan millonadas por inventar. Entonces yo los adapto, ¿no? O sea, yo no inventaba. No, pero no te quites mérito, no te quites mérito, porque si una frase no decía en nuestro idioma lo que realmente quiere significar, que era como esto, ay no, estoy en una situación desesperante, es una invención y una adaptación de la hostia, como digo, porque me quiero volver chango hasta el día de hoy, lo seguimos repitiendo. Es una adaptación, sí, eso fue lo que yo hice con los Simpsons, adaptarla al humor de Latinoamérica, pues, para que Latinoamérica se rieran de los chistes que no tenían ningún sentido si los traducías en forma literal. Es lo que se llama una adaptación precisamente. Hay gente que le llama tropicalización, porque no es una adaptación académica, porque yo no soy un intelectual, pero le dicen tropicalización. Yo creo que es lo mismo, es una adaptación a mi nivel y ya está. El caso es que tuvo éxito, funcionó porque la gente lo entiende y la gente lleva las frases en la cabeza. Yo tengo la última por mi parte, te hago Humberto agradeciéndote, porque además de Homero y de la gran cantidad de personajes a los que les diste vida, hubo otro personaje que también esa peli se vio en toda Latinoamérica, aquí la vimos mucho, estoy hablando de Terminator 2, Arnold Schwarzenegger, y esa frase de Hasta la Vista Baby también tiene tu voz. Sí, fíjate que en esa película de Terminator 2, es en la única de las cuatro películas de Terminator antiguas, él dice esa frase el personaje, hasta la vista, baby. Es una cosa que no sé, lo digo y se me sale el dispositivo intrauterino. Es una es una es un es muy difícil hacer eso porque Arnold Schwarzenegger es un individuo que mide como dos metros de estatura, tiene unas espaldas de este tamaño y sobre todo el personaje es un personaje asesino, pero es un robot. O sea, no tiene moral, no tiene ley, no tiene nada. Y mi voz pues siempre ha sido muy cálida, entonces había que hacer el personaje robotizado y con la fuerza que tiene que hacer. Fue muy dificultoso. Por fortuna, cuando yo doblé la película, no tenía idea de que esa frase se iba a volver tan icónica, si no, pues no la hubiera podido ni decir. Estar ensayando Hasta la Vista Baby, no sé, no sabía ni cómo le iba a hacer, pero la dije normal y después me enteré que eso se había vuelto icónico por todos lados y que no volvió a repetirla él en ninguna parte. Entonces, bueno, yo no he tenido la suerte de poner en la boca de los personajes frases que después se vuelven famosísimas por todos lados, ¿no? Entonces, y él lo decía en español, Hasta la Vista Baby, con su acento ese raro que tiene como suizo sueco, no sé de dónde es el tipo, y este, no, ¿de dónde es este? Es austríaco. No sé. Austríaco. Véte a ser. Austríaco, claro, es austríaco, sí, como Mozart, sí, es austríaco. Entonces, yo no, yo no sabía, lo dijo en inglés con su acento austríaco, hasta la vista, baby. Y yo lo puse en español normal, ¿no? Porque era, se trataba de doblar, pero sí es una ventaja, es una, no sé, una bendición, no sé cómo llamarlo, una suerte que yo haya podido poner en la boca de muchos latinoamericanos las frases más famosas de todos los, de algunos personajes, como también lo de Winnie Pooh, quiero miel, yo me llame. Es cosa que repites cuando eres niño mucho, ¿no? Hasta que ya no te gusta más Winnie Pooh. Antes de despedirte, Humberto, quiero saber si tenés, echa la cuenta de cuántas cosas que simbolicen o de Homero Simpson tenés en tu casa. No, porque la gente me regala cosas, ¿me entiendes? O sea, cada, yo me he visitado, te digo, toda Latinoamérica, incluido mi país y el tuyo, que son dos países enormes. Nunca he sabido cuál de los dos es más grande, creo que Argentina es más grande, pero no estoy muy seguro. Pues son países enormes, ¿no? Que están a los extremos del continente y en medio de eso hay países también muy hermosos y muy grandes y el continente es enorme. Todo eso, ese camino recorrido, me han regalado cosas de Homero, remeras, medias, de todo, lo que sea, lo que sea, ropa interior, cuadros, este, este me lo regalaron también, este cuadro recién tiene como seis meses que me lo regalaron. Entonces ahora lo pongo de escenografía, porque es un cuadro enorme, ¿no? Y entonces sirve muy bien para, para ese tipo de cosas. Viene bárbaro. Y, pero me han regalado lo que te pegue la gana. Me han regalado cosas inclusive muy feas, ¿no? Homero se usan así todos chuecos, con la, con la cara, este, hecho al crochet. muy maltrecha y todo así, horrendo, que guardo con mucho cariño, ¿me entiendes tú? ¿No? Porque están feos, porque la gente los hizo con sus manos y llegan con su molo todo chueco y me lo regalan con tanto cariño que yo lo abrazo y lo tengo ahí exhibido en mi, en mi vitrina para, para estar acordándome, no de un mono, este, mal construido, sino del cariño tan grande que le puso esa persona cuando lo hizo, ¿no? Y estar rodeado por cosas así que me las han dado con tanto cariño, unas muy bonitas como esta y otras no tanto, pero con el cariño que, que me han, que lo han regalado, pues esta casa se llena de calor, se llena de eso, de amor, de toda Latinoamérica, ¿no? Y para qué cuento numéricamente las cosas y cada vez que estoy acá, que entro, pues me siento rodeado de ese amor. Humberto, gracias por estar con nosotros, por estar, por estos minutos, por la charla, te deseamos todo el éxito, te hago la última. ¿Cómo se conectan los fanáticos con vos? Digo, por esto que contabas de los audios, en redes sociales, ¿cómo hacen? ¿Cómo sabemos que no te, no te oí bien? Repítelo más lento. ¿Cómo se conectan con vos los fanáticos de Argentina que estén mirando? Perdón, ¿cómo se qué? ¿Cómo se, cómo te escriben? ¿Cómo se contactan con vos? ¿Cómo se contactan con vos todos los que quieran audios de Homero, por ejemplo, para su cumpleaños? ya entendí, ¿cómo hacen para llamarme a mí? Sí, para contratarte también. Tengo una página, tengo una página que se llama Los Audios de Humberto, así se llama, Los Audios de Humberto. Bien. Ahí estoy yo, diendo la bienvenida en un video, y está la tienda de Apu, y en vez de llamarse QuickyMath, se llama Los Audios de Humberto, precisamente, ¿no? Perfecto. Tienda de audios. Y es muy fácil de identificar, es la única, es la única página que se llama Los Audios de Humberto, entonces es muy fácil de identificar. Ahí me pueden escribir, ahí me pueden pedir los audios, o todo lo que quieran. O en el Instagram, que se llama Humberto Vélez Oficial, o en el Facebook, que se llama Humberto Vélez Oficial, o en un Facebook, se llama simplemente Humberto Vélez. Pero lo de Los Audios de Homero, ahí también. Perfecto. Muchas gracias por preguntarme eso. No, muchas gracias a vos, Humberto, por estar en Trasnoche 26. Te esperamos en Argentina cuando pase todo esto, por supuesto, para que vengas acá a Canal 26, nuevamente. Yo quiero ir a Canal 26, quiero ir a San Telmo otra vez, quiero ir a Puerto Madero, quiero ir a... No, bueno, yo quiero ir por la calle, ir a los teatros. No, no, no es una cosa... Es impresionante. Buenos Aires tiene un movimiento cultural que es enorme, es impresionante. La ópera del teatro, del Teatro Colón, por ejemplo, ¿no? Es impresionante. Vaya, amo Buenos Aires. Me gustaría mucho vivir ahí, lástima que me agarró la pandemia, pero bueno, ya tendría oportunidad de regresar y conocerlos a ustedes en persona ahí en el Canal 26. Te esperamos, muchas gracias. Gracias, y me acompaña a dar una vuelta por la calle de Corrientes. Así es. Un abrazo, Humberto. Muchas gracias. Que les vaya bien, que los machuquen tren. Un saludo para todos los que escuchan y ven Canal 26. ¡Uh! ¡Bravo! Homero Simpson, Humberto Vélez con nosotros en vivo, Caro. Vamos a rescatar ese audio, por supuesto. ¡Qué bueno! Claro, como el facherito, Fede va a rescatar ese audio de Homero diciendo que miren Canal 26, pero nosotros, mientras lo dejamos a Fede que rescate el audio, vamos a un corte, señor H, y enseguida volvemos con más Trasnoche 26. ¡Vamos!